Los espejos convexos curvados muestran un área más amplia que los que muestran los espejos planos. Usted está conduciendo un vehículo a 55 millas por hora en el pavimento seco. ¿Cuál es aproximadamente la distancia total que necesitará para detenerlo? La longitud de un campo de fútbol. ¿Cuál de estos sucesos puede ser una señal de falla de los neumáticos? Las ruedas patinando. Las mayorías de los patinazos se ocasionan por ir demasiado rápido o intentar frenar demasiado rápido. ¿Usted puede quedarse atascado en las vías del ferrocarril? Sí, las vías son empinadas. Durante una inspección del vehículo, el verificar el nivel del fluido de la batería no ayudará a prevenir un incendio. Si usted necesita dejar un camino en una emergencia de tráfico, usted debe evitar frenar hasta que la velocidad de su vehículo haya descendido aproximadamente 20 millas. ¿Cuál es la primera cosa que usted debe hacer si sus frenos fallan mientras está bajando una colina? ¿Cuál de estas declaraciones no es verdadera sobre una situación de emergencia? Usted debe evitar usar los frenos hasta que la velocidad de su vehículo esté por debajo de 40 millas. ¿Cuántas hojas faltantes o rotas en cualquier resorte de ballestas ocasionará que un vehículo comercial sea puesto fuera de servicio? Un cuarto del número total. ¿Cuál de estos debe probarse mientras el vehículo se detiene? El freno hidráulico. Al empezar a marchar en su vida, estando detenido al comienzo, suelte el freno de estacionamiento cuando aplique potencial al motor. ¿Cuál de estas cosas es bueno recordar acerca del beber alcohol? Bueno, el alcohol primero afecta la capacidad de raciocinio y el autodominio, los cuales son necesarios para conducir con seguridad. ¿Cuál de estas declaraciones acerca de una inspección previa al viaje es verdadera? Si usted necesita inclinar la cabina, asegure las cosas sueltas para que éstos no se caigan y rompan algo. ¿Cuál de estas declaraciones acerca de dar marcha atrás con un vehículo pesado es verdadera? O sea, usted debe evitar el dar marcha atrás siempre que pueda. Se requiere parar por completo en un cruce de ferrocarril, en pendiente cuando La naturaleza de la carga hace que sea obligatorio parar de acuerdo con las regulaciones estatales o federales. Usted no tiene un endorso de materiales peligrosos en su licencia de conducir comercial. Le piden que transporte materiales peligrosos en un vehículo de cartel. Usted debe negarse a transportar la carga. Usted está revisando las ruedas y las llantas de su auto para una inspección previa al viaje. ¿Cuál de estas declaraciones siguientes es verdadera? Si hay óxido alrededor de las tuercas de una rueda, puede ser una indicación de que dichas tuercas están flojas.